Catandrán de Guadalajara, Centro Histórico, Ramosura, y por supuesto ahí yo, Rember La Voz. Soy cabrón de ese morrillo, de corazón los digo, primero fueron las viejas, después de ser de ser vino. Semana Santa en Guanato City, me encanta que la racita, antes me acuerdo que los reggaetoneros les decían, nacos y ahora ya todo el mundo pone su reggaetoncito, que te traban de Guanato City, Centro Histórico de Guanato City, vive México, visita México, vive hoy, vamos a pagar un tour, vamos a llegar al Corona, queremos ir a recoger un pedidiche. Cuando realmente los canadres que son estas, las de caballo, estas las, pobrecito del caballo, mi bici, creo que son 400 pesos al mes, fue 300 pesitos al mes, y usas mi bici por media hora, recorridos continuos, vas cambiando, vas cambiando, cada media hora, hay una aplicación para ver, para ver, este, es el Maca Corona, para ver cuánto llevas, un caballito, un calandre, un trato para.